¡Hola! Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Como vimos que les gustó la información que la verdad yo no le tenía esperanza Entonces, no tocamos el teléfono Así estamos cerca de la cámara Como veo que les gustó bastante, vamos a hacer la segunda parte Fíjate que esta cosa en la enfoca, puchica Qué cámara desgraciada Aquí nos encontramos atrás de la alcaldía Municipal de Santa Ana Santa Ana Se oye bien, vamos Antes por estas calles Antes estas calles eran peligrosas Sí, y aquí mataban Mataban, violaban Le daban droga, todo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Grande de tráfico ahorita ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el 24 ustedes? Tranqui Nosotros pasamos de Zumba Pero de comida Esta es la alcaldía municipal de Santa Ana Hola, 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 hola Probando sonido Bueno, hoy sí ya estamos aquí en el parque central de Santa Ana Y estamos viendo que hay bastante gente, ¿verdad? De cipotas, cipotas, maitras, maitros O sea, que es principal del hotel Aquí fue nuestro primer video que hicimos para Youtube hace un año Todos mongolos Todos mongolos, seguimos mongolitos para toda ella Porque siempre nos trabamos Pero aquí fue Nuestro primer video de Youtube ¿Qué opinas vos? La emoción hasta te brinaste Guacala que ya Mirá que bonita se ve esta onda Y preguntaste cuántos esclavos negros ¿Cuántos esclavos tuvieron que construir esto? Pero, quedó chulada sí o no Quedó chulada Echámosle un vistazo rápido a los dulces típicos Bueno, vamos a echar un vistazo aquí a los dulces típicos Bueno, vamos a echar un vistazo aquí a los dulces típicos Bueno, estoy viendo que así anda bastante Es un lujero, ma Y como todo buen Youtuber solo graba Y no compra Solo estamos grabando Quien le gusta el pollo o la polla ¿Qué pasó? Mi casa Alcalde y personajes de la historia de Santa Neca Aquí tienen lo que es un letrero con tanta letra A mi la verdad me huele la cabeza de estar leyendo esto Pero aquí queda grabado Miren yo esta parte del parque Fue acá para arriba Esta parte Esta parte, perdón No se vengan a sentar porque aquí les zurran las palomas Y una vez aquí me vine a sentar y no eran zurradas palomas Me esploma Esta cosa parece un Coyol Fijen el nacimiento del niño Jesús Porque se ve bien blanco Hace gringo Le quedaron la limona por feria de Santa Claus Si, mas que andamos a acabar y a la regalo Vamos Hola Papá Noel Hola ¿Qué tal? Bien y ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que yo le he querido, bueno todo el tiempo Desde chiquito le he pedido un regalo pero no me lo da usted Ajá ¿Qué ha pedido? Bueno desde los 13 años Ajá ¿Qué ha pedido? Para usted cuál es la buena? Fíjense que yo, después de ambas Pues es que en el mundo hay de todo Ajá Mire yo con mi esposa tenemos 34 años de estar casados Dígame el secreto ¿Cómo es que la conquistó? Tal vez me funciona a mí ¿Cómo la conquiste? La confianza El amor ¿Verdad? Bueno y vamos a comprar a Papi ¿Qué? Papilandia 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 Allá está el Papilandia Vamos a hartar papas A mí no me gusta mucho las papas Pero hoy se te guarde Entonces la de ahí se está comprando aquí en Papilandia Allá está A ver qué tal Cuando se quiere como te quise Ahora sí nos vamos a hartar Esto de aquí Hace un perro calor activo Aquí en Papilandia Yo no sé por qué Si será por limpio Pero bueno vamos a hartarnos y después seguimos Bueno después de hartarnos este Yo ya me quiero ir para la casa Ya es tarde ya van a ser las 8 Así que hasta aquí termina este video Si así Si te ha encantado esta cosa Espero que La apoyes con la vista pa Y le de like y comparte Como práctico No sé Al revés sale wey Y vos Vos sabés Es como el espejo esta cosa O sea El reflejo sale pero al revés Es que bomba Saco ve Bueno y ya nos vamos Así que si les ha gustado este video Te saben va Compartan Denle like Todo ahí con los chincheros Quizás en YouTube Próximamente vamos a pasmadear en otro lugar Pero ahorita ya nos vamos para la casa Y yo ya tengo hambre